No lo tengo bien planteado, ¿cómo va a ser cuando pasen esas cosas? No sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, todo el... ¿Te gusta, mi amor? ¡Me encanta! Lo esencial es perdonar, ¿sabes? Porque no es bonito quedarte con nada en el pecho. Dicen que el tiempo es el encargado de poner las cosas en su lugar y que por supuesto lo cura todo. Ahora, a través de una entrevista, el intérprete de Regional Mexicano parece que no descarta una reconciliación con la cantante pop. ¿Curas tú las penas de amor? Las curo con mucho amor propio, con reflexionar. En la plática que sostuvo Christian Nodal con Francisca Lachapel, el intérprete señaló que sí ha tenido cierta comunicación con Beli y a pesar de la ruptura y todo el escándalo que han vivido, supuestamente tienen una relación cordial. A la mujer le perdono todo. Seguro, Christian Nodal. Sí, seguro que siga con esa mujer, es diferente. Christian agregó que lo esencial de todo es perdonar, sacarte ese sentimiento del pecho para que después no te haga más mal a ti. Para este momento, Francisca le preguntó a Christian que si en algún momento él podría tener una buena conversación con Belinda. Las hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida. Cuando la presentadora dominicana se dio cuenta de la respuesta de Christian, por supuesto que se la repitió diciendo, ¡Ah, entonces sí han platicado! Ya cuando Christian Nodal se dio cuenta de su respuesta, no le quedó de otra, pero confirmó que él sí platica con Beli. Hemos tenido pláticas, pero no, como te digo, pues no sé como que en qué posición nos ponga la vida. Finalmente la chapel le planta la duda, al expresar que tal vez esa respuesta no es algo así muy definitivo, pero que él estaba dejando la ventana completamente abierta para una reconciliación con la intérprete de Zapito. No hay definitivo ni tampoco, definitivo nomás, lo que diga la vida. Además de confesar que él sí no platica con Beli, compartió que la idea de hacer su relación tan mediática y tan pública fue de los dos. Además, cuando la reportera le preguntó acerca de su vida sentimental en este momento, Christian dijo que se encontraba en un paro en el amor. Sin embargo, sí quiso aclarar que para sus fanáticos, él siempre tendría tiempo y nunca estaría en paro. Tal vez muchos de nosotros llegamos a pensar que Christian no da para olvidar sus amores. Se pone a escuchar sus propias canciones, agarra unas buenas y Sam se acabó. Pero justo como él lo mencionó, el mal de amor él los cura con amor propio, reflexionando en sus errores y en sus aciertos. Y es que solamente así podemos aprender. Solamente así nosotros vamos a crecer a nivel personal y profesional también. Si no aprendemos de nuestros errores, los vamos a seguir cometiendo una y otra y otra vez. Además, es importante mencionar que Christian no dales apenas un chavitito. Él tiene toda una vida por delante para tener un sinfín de relaciones más. Con Belinda no fue el fin del mundo, aunque para muchos de nosotros sí lo fue. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.